Hola, bellos y bellas, estás en tu canal Lecto Angélica Divina Mi Corazón y traigo para ti 7 arcángeles preciosos. Puedes escuchar esta lectura completa de qué tienen que decirte cada uno de los arcángeles o puedes elegir a uno solamente o quizás a dos en base a tu intuición, qué es lo que necesitas saber o quién te llama la atención en este momento. El número 1 está el arcángel Rafael. Número 2, el arcángel Miguel. Número 3, el arcángel Ariel. Número 4, el arcángel Metatrón. Número 5, el arcángel Uriel. Número 6, el arcángel Gabriel. Y finalmente, el número 7, el arcángel Chamuel. Pues iniciamos mi corazoncito, gracias por estar aquí en tu canal Lecto Angélica Divina. Opción número 1, estamos con el preciosísimo arcángel Rafael. ¿Qué es lo que debe de decirte en este preciso momento, mi corazoncito? Pues vamos allá, mi vida. Definitivamente que tienes que hacer un trabajo de sombra, ¿ok? Todos tenemos luz, tenemos obscuridad, pero parte es la sanación interior, nuestra sanación interior que tú necesitas saber, corazón. Que tú necesitas ver esa sombra para que venga la luz infinita, ¿ok? A veces te cuesta demasiado quizás no querer ver de repente esas situaciones que tú estás enfrentando, que tú necesitas sanar, que tú necesitas ver desde raíz. ¿Qué es lo que está pasando con tu vida? ¿Qué es lo que está pasando con tu interior? Entonces, hacer un trabajo de sombras te ayuda a tu despertar y a tu conciencia de cómo tratarte de mejor, de cómo tener amor propio, de cómo llevar las situaciones en tu vida, corazón. Y el por qué te sientes así, por qué tienes esos sentimientos, esos pensamientos respecto a sí o a las demás personas. Eliminar los egos que puedas estar enfrentando como la envidia, como la ira, como la avaricia, el materialismo. De repente los enojos constantes o las depresiones, las tristezas, ¿no? Ver qué es lo que está pasando o qué te está afectando energéticamente. Vemos aquí, corazón, que el arcángel Rafael te dice que a veces sueles tener muchas decepciones, desilusiones de las personas o que hay varias personas que te envidian demasiado o que tú puedes estar envidiando a las demás personas. Entonces, aquí prácticamente es que te dice el precioso arcángel Rafael que tú no necesitas tener ese sentimiento, corazón, porque eso te está agotando. Cuando quizás te estás comparando con muchas personas, ya sea por su belleza física, ya sea por su dinero, y de repente tú piensas que tú no vas a lograr alcanzar tener el cuerpo perfecto como los demás chicos o chicas, o que no vas a lograr alcanzar tener tus objetivos o un trabajo como quisieras, no sé, de alguna, de tu hermano o hermana o de algún vecino o vecina. Recuerda, corazón, que eres único y auténtico y que viniste aquí a ser feliz y sobre todo no compararte con las demás personas. Y si tú sientes envidia de varias personas a la vez, corazón, también aquí marca muchísimo que debes de poner límites y condicionamientos y que le hagas caso a tu intuición. Ok, marca mucho también aquí, me da mucho la impresión que debes de defenderte de personas que constantemente te están autosaboteando o te están criticando constantemente, corazón. Y pide la ayuda a la arcángel Rafael para que se disipen estas situaciones que de repente yo veo aquí mi corazón, que fíjate que me hace pensar muchísimo que hay personas que abran atrás de tus espaldas, ¿no? Como que algo muy oculto, como que te vas a enterar de secretos que han estado hablando o se has estado rumorizando en tu vida. Entonces, sí vas a caer en una decepción y en una desilusión de personas que sabes que son intrigosas, que son chismosas, que abran a tus espaldas, que son traicioneras, que son desleales. Incluso aquí me atrevo a decir, corazón, que posiblemente te enteres de ciertas infidelidades que has venido atravesando en tu relación de pareja o de matrimonio, ¿no? Entonces, tienes que defender tu poder interior. Tienes tú que descubrir que tienes, que eres poderoso, poderosa y que realmente vienen cosas satisfactorias en tu vida. Pero tienes que ver que todas las personas manejan quizás un aspecto sombrío en su vida. Y no te estás dando cuenta de la realidad que hay personas que te ocultan muchas cosas, ¿no? Me está llegando a mí, ahorita estoy canalizando, por ejemplo, signo muy fuerte de Pisces o alguien de Géminis Libra Acuario, ¿no? Entonces, ojo con esto. Vemos aquí, corazón, que viene más prosperidad en tu vida, más prosperidad material, espiritual. Como no tienes una idea, ¿no? Ese flujo económico ya viene, ya vienen cosas interesantes a tu vida, corazón. Y no temas, pase lo que pase, ¿ok? Yo veo que estás trabajando mucho. Vienen nuevos inicios, nuevos principios para ti. Te vas a sentir muchísimo mejor de salud, física, mental y espiritualmente, corazón. El Arcángel Rafael te ayuda a que estés bien energéticamente. Te dice, no decaigas porque vienen nuevos inicios, incluso laborales, nuevos despertares también espirituales para ti, corazóncito. Solamente ten fe, ten esperanza, corazón. No olvides que tus ángeles, los arcángeles, tus guías protectores, tus seres queridos te están cuidando y vigilando desde el cielo. No te olvidan de ahorita contigo está el Arcángel Rafael para darte esa luz de amor, de esperanza, de fe que tú tanto necesitas para resolver alguna situación en tu vida. Es que mira, viene una transformación. Vas a dejar atrás situaciones que te han dañado, situaciones que de repente has caído en cierta desilusión, decepción, depresión, melancolía, enojos, tristezas, corajes, rencores. Vas a eliminar todo eso, corazón. Y yo veo que realmente hay una transformación importante. Quizás has pasado todo esto con alguien también de Scorpio o tú eres de Scorpio, pero aquí yo siento definitivamente, corazón, que ya vienen las celebraciones en puerta. Si tú has pedido compromiso, matrimonio, se te va a dar. Si conocer a una nueva pareja, se te va a dar. Veo yo aquí, corazón, muchas celebraciones, reuniones, graduaciones, entrega de diplomas. Además, estoy viendo también este definitivamente que te dan alguna beca, un nuevo trabajo o en tu trabajo un nuevo puesto laboral o aumento de salario. Entonces, corazón, todo esto es parte de la evolución, la transformación y trabajar por favor tus sombras. Puedes investigar qué onda con el trabajo de sombras. Hay muchísimos videos en YouTube, corazón, donde te vas a ayudar y vas a reforzar más tu poder interior y espiritual. Besos y bendiciones, cariño. Gracias. Pasamos a la opción número 2 con el precioso Arcángel Miguel. ¿Qué es lo que tiene que decirte en este momento, mi corazoncito? Pues vamos allá. Definitivamente, corazón, tú eres un alma sabia, ¿ok? Eres un alma sabia desde vidas pasadas. Uy, tú ya eres como que un alma súper, súper vieja, corazón. Tú eres fiel a tus principios, a tus metas, a tus objetivos. Tienes integridad, hablas con la verdad. Eres una persona que te buscan porque tú les aconsejas muy bien, corazón. Yo siento que aquí definitivamente el Arcángel Miguel te va a ayudar, por ejemplo, a encontrar una casa, un hogar que si tú quieres comprar o vender también, te va a ayudar a encontrar personas muy fieles, muy leales, afines a tus valores y a tus principios, corazón, con mucha sabiduría. La luz está contigo, tú eres mágico, mágica, ¿ok? Claramente yo aquí lo que siento es que posiblemente algunos de mis amores me están dando a entender que has pasado por muchas tristezas, por muchas melancolías, por mucho abandono, quizás de mamá, de papá. De repente yo siento que te han abandonado o alguien te decepcionó en cuestión de amor, de pareja y se fue de tu vida. También has tenido muchas pérdidas dolorosas en el amor, pero también con seres queridos fallecidos que se han ido muy pronto de tu vida. Entonces, de repente te has sentido solito, solita, corazón. Veo que tú has pasado también de repente por situaciones difíciles como que has perdido tu casa o una herencia o de repente se ha inundado tu casa o algo pasó que perdiste algo de forma material y de forma, sabes, como como sentimental. Pero fíjate corazón que tú tienes una estrella enorme, ya la luz sale para ti después de tanto llorar, después de tanto pedirle a Dios, mira corazón, viene para ti la luz infinita. Ya saben que mis perritos ladran aquí cuando pasa gente, mil disculpas, pero yo veo aquí mi cielo que definitivamente el sol, el sol sale para ti. Te vas a sentir renovado, renovado, el arcángel Miguel te dice sé todo lo que has sufrido, sé todo lo que has pasado y yo te voy a renovar la espada, te voy a afilar, sabes, como que esa espada protectora. Porque estoy contigo, hija, hija, tú eres parte de mí, tú eres parte de la fuente de Dios y tú eres magia, tú eres mágico. La luz está dentro de ti y tú irradias luz, pase lo que pase, tú puedes estar como que súper triste. Te estoy canalizando que tú puedes estar súper triste, puedes estar que te lleva a la fregada, pero tú otorgas luz a los demás porque eso te llena el alma. Y créeme lo que a mí me ha pasado y te entiendo de que a veces por dentro nos sentimos muy mal moralmente o más bien sentimentalmente o lo que quieras emocionalmente. Pero somos unas personas que sobrellevamos el dolor y que a pesar de que estamos dolidos y demás, nos gusta hacer sentir bien a todas las personas. Y creo que parte de eso es que nuestra alma es como que muy consciente y aparte de todo de que somos almas viejas, nos gusta demasiado hacer sentir bien a las demás personas. Y eso alimenta nuestra alma de que nos hace sentir bien y eso nos produce más amor y elevar nuestra energía. Eso es súper precioso. Tú ya estás experto espiritualmente. Es muy posible que si tú elegiste al arcángel Miguel, tú tienes dones espirituales y psíquicos bien fuertes. Puedes ser medio, psíquico, el cráneo evidente, el cráneo audiente, tarotista, todo esto precioso corazón, porque tú ya tienes tu despertar. Ok, y gracias a esto corazón de todo lo que has atravesado, vienen movimientos muy acertados para ti. Vienen que vas a elegir oportunidades. Por favor, elige las oportunidades, las puertas que se te abren. También debes de tomar siempre decisiones claras y firmes. ¿Qué es lo que quieres? Si quieres este trabajo o este trabajo, si quieres este amor o el otro amor. Si me explico corazón, porque aquí vienen tomar de decisiones entre dos cosas en cada situación que se presenten en tu vida, en todos los ámbitos. Tú tienes liderazgo, tú eres un líder nato y nato y nata desde que tú naciste. O sea, tú sabes que viniste aquí a ayudar al planeta, tierra, tú sabes corazón que ayudas a las demás personas, que tus consejos son bien certeros, son bien sabios y que te ayudas, te gusta ayudar a las demás personas. Veo claramente aquí mi vida, fíjate, definitivamente aquí lo que me hacen pensar, que tú quieres relaciones estables, que tú quieres relaciones serias. Y vas a tener eso corazón, pero también es muy posible que yo siento que en esta opción te vas a casar o viene boda o compromiso en tu vida. También lo que yo siento aquí muy fuerte en mi corazón es de que no seas tan rígido, tan serio, seria contigo mismo. Aprende a divertirte más, ok? Veo que alguien de tu pasado está pensándote mucho. Tienes memorias, tienes recuerdos quizás de tu infancia, recuerdos de mamá con papá, recuerdos de con tus hermanos cuando eran pequeños. Tienes muchos recuerdos, quizás vas a estar viendo fotos, álbumes, pero también siento yo corazón que estás pensando a un amor del pasado o a un amor que falleció, ok? Que enviudaste o simplemente falleció tu novio o novia y está contigo, está contigo. Créeme lo que te cuida, que te protege y no te sientas mal respecto a esto y también yo siento que una persona te abandonó en el amor, te dejó ir, ok? O se fue simplemente así y te está ahorita recordando, no? Te está recordando y pues bueno, veo claramente que aquí esta persona está en un conflicto emocional porque tiene que aprender de esto, del cómo te hizo sentir a ti, no? Porque es como que está pasando alguna, algún karma de lo que a ti te hizo sentir corazón. Lamentablemente el karma es muy difícil y es muy feo, ok? Entonces, pues bueno, esta persona, su karma es estar, estarte pensando y estar arrepentido y sintiéndose culpable de por qué no hizo bien las cosas cuando sabía que tú eras un sol y lo tenías todo. Puede ser que tú seas muy fuerte incluso algún signo lunar Venus ascendente de Leo, también corazón o alguien bien fuerte de Aries incluso o de Tauro. Y veo yo claramente corazón que todos tus deseos se van a convertir en realidad, todo lo que vas a desear se convierte en realidad, quizás el número 9 es muy importante para ti, ok? Mi vida, pues esto es todo desde mi parte, mi corazoncito, te mando besos y bendiciones, mi amor, gracias. Y pasamos a la opción número 3, al precioso arcángel Ariel, que es lo que tiene que decirte en este preciso momento, mi vida, vamos a ver corazón. Fíjate corazón que esto para mí es que viene la estabilidad sí o sí en tu vida, la estabilidad de estar en pareja, en compromiso, en una boda, la estabilidad de comprar una casa, un departamento, un terrenito, la estabilidad de comprar un carro, la estabilidad en un trabajo nuevo, donde va a ser súper estable la economía. Pero para ti, si tú escogiste el arcángel Ariel, definitivamente marca mucho la estabilidad en todos los aspectos de tu vida emocional, financiero, material, estabilidad en todo corazón. Yo veo que muchos de mis amores cumpres tus sueños, te vas a sentir súper bien, tanto física, mental y espiritualmente, porque aquí yo veo avances, yo veo avances, yo veo situaciones en las que vas a estar muy bien económicamente, corazón. Nada más que sí te dicen aquí que no vayas a caer en ciertas tentaciones, en ciertas adicciones o compulsividades, obsesiones, ok? Mucho ojo con eso, porque, por ejemplo, aquí te marcan, por ejemplo, si te gusta tomar alcohol, bueno, tómate uno, dos copitas, pero no más. Si sabes que te puede afectar el cigarro, pues uno al día, pero no más, corazón, porque aquí podemos caer de repente nuestros egos, como lo vas a tener todo, ok? De repente puedes o de repente este o puedes ahorrar demasiado y te vuelvas tacaño, tacaña o puedes incluso, corazón, que tengas tanto dinero que después este lo despilfarres a lo loco y después ya no tengas nada. Así que ojo con lo que obtienes, porque lo vas a obtener, sí, pero mucho cuidado, porque esto me hace a mí reflejar, sabes, como el arcano mayor 15 del diablo, la tentación, en la que puedes perder todo por los egos. Mucho ojo que no vayas a ser una persona prepotente, orgullosa, de repente este muy avaricioso, avariciosa o materialista, sobre todo marcan mucho eso, porque consigues lo que quieres, sí, pero ojo de que no se te vaya a subir a la cabeza. Ten los pies bien puestos en la tierra y la mirada en el cielo, siempre con humildad y sencillez, porque todo se te concede, sí, en especial si tú eres también alguien, por ejemplo, de Capricornio, ya sea en el solar, lunar, ascendente, corazón, y veo yo prácticamente que inicias cosas nuevas, tú has, fíjate que, a ver, lo que estoy canalizando también es que viene un éxito total en tu vida, ok, y en el trabajo profesionalmente ni se diga, pero sí es muy cierto, mi corazoncito, que debes de cortar con patrones de conducta algunos negativos que tú estás teniendo, quizás celos, manipulación, posesividad, querer controlar todo y a todos a tu manera, ok, ojo con eso, pero también marcan mucho que es momento de que cortes corazón, todo lazo energético con personas de tu pasado, con exparejas o lazos energéticos sexuales, que eso te está atando de repente, o algunos marcan mucho que ya es muy posible que vas a finalizar una relación tóxica, una relación incluso kármica que estás atravesando, ok, corazón, sobre todo si eres capricornio, lo vuelvo a decir porque marca muchísimo, pero obviamente si te sintoniza a ti cualquier signo que sea, está perfecto, veo yo aquí corazón que es momento que hagas un movimiento, es momento, sabes, como que poner tus barreras, lineamientos, condicionamientos, amores sobre todo que solamente quieren encuentro sexual y tú dices, ya estoy harto, harta, o sea, ya me alcancé, tienes, de repente tú sufres en silencio por muchas cosas que piensas que ya no va a llegar un nuevo amor, que ya no va a llegar una relación estable, porque piensas que quizás estás demasiado grande y ya nunca construiste tu casa, o ya no, o ya no compraste nada corazón y eso es solo un pensamiento que tú tienes, todos podemos lograr todo, no importa cuánto nos tardemos, aunque tengamos 90 años mi amor, todos tus sueños, por favor no dejes de luchar, a veces estás sufriendo en silencio, a veces veo constantes depresiones, tristezas, ansiedades, angustias, mortificaciones, pensando en cosas que no te están ayudando corazón y esos pensamientos pueden ser bajos astrales, parásitos astrales, ojo con eso corazón, porque no son de la divinidad esos pensamientos que te hacen sentir ahogado, ahogada en un vacío, de repente yo siento que hay aquí como que cierta culpabilidad, remordimiento de situaciones que has tú atravesado o que has pasado corazón y debes de alejarte de eso, fíjate aquí viene claramente mi vida que es muy posible que vayas a ser madre o incluso papá muy pronto, que es algo que has estado deseando porque viene mucha fertilidad, pero también si tú vas a estar en relaciones pasajeras, ojo corazón, usar protección porque puedes quedar embarazada, ok, de una persona que posiblemente no quiera abrirse su corazón y no busque nada contigo, así que ojo con esto mi amor, y veo aquí claramente mi vida que vas a formar alianzas muy bonitas en el trabajo, veo un gran trabajo en equipo, en donde compañeros de trabajo te van a dar la mano, donde vas a firmar contratos o donde te vas a asesorar o vienen socios para ti hacer nueva empresa y va a ser un éxito tu negocio o a lo que te dediques mi amor, y veo constantemente que de repente estás batallando, estás lidiando mucho más que nada con tus pensamientos, con tu corazón, lo estás cerrando demasiado tu corazón y debes de trabajar con el arcángel Ariel para que abra nuevamente tu corazón y creas en el amor, ok, de repente batallas mucho con tus ideas, con tus pensamientos mi amor, fíjate es que sí, es que lo que pasa, que es lo que yo siento aquí en corazón, mira el arcángel Ariel lo que te dice es que tú enfrentaste por una relación muy tóxica, una relación muy kármica, quedaste como que muy dolido, muy dolida, y yo veo aquí prácticamente corazón que sinceramente yo veo que has cerrado tu corazón porque sufriste una pérdida emocional muy grande y te cuesta volver a confiar en una persona, te cuesta de nuevo, quizás perdiste a un ser querido fallecido, te cuesta nuevamente ser tú mismo, ser tú misma, pero vale la pena que vuelvas a confiar en ti corazón, vale la pena que vuelvas a confiar en una persona que te va a entregar todo su amor, todo su cariño, todas las atenciones y todo el respeto, corazón te sale el universo, este es el arcángel mayor 21, tipo como el mundo, que te marca aquí que esta es una fase que tenías que tú vivir para comprender y valorar la vida, para comprender todo, amarte y valorarte a ti también, y viene para ti el mundo corazón, vienen cosas nuevas, cosas extraordinarias, en todos los aspectos de tu vida, viajes, vacaciones, todo lo extraordinario, escúchame, viene para ti, puedes encontrar un amor a través de redes sociales, porque puede ser un amor a larga distancia que vive en otra ciudad, en otro país, ok corazón, o simplemente conocer una personita, pero a través de alguna aplicación de conquista, también aquí marcan mucho, veo viajes también, y tu intuición nunca te va a fallar, nunca olvides que tu intuición nunca te va a fallar, puede ser que una fecha importante sea el 25 para ti, o el número 15, pero es muy importante corazón, algo tiene que resonar contigo, ok mi vida, la intuición nunca falla, tu intuición va a estar a flor de piel, besos y bendiciones cariño, gracias. Y pasamos a la opción número 4, con el precioso arcángel Metatron, que es lo que tiene que decirte a ti en este momento, precisamente mi corazoncito, vamos allá. El precioso arcángel Metatron te dice, mi amor, ten paciencia, él sabe corazón, que tú has trabajado mucho, estás trabajando mucho, quieres más ganancias, quieres más dinero, él lo sabe, pero tú no ves nada, tú no ves los frutos, tú no ves aquí la cosecha, no ves absolutamente nada, ya te estás desesperando, de que quizás no ganes el dinero suficiente que tú quieres, pero mi vida, te dicen, ten paciencia, porque ya viene ese dinero, de tanto esfuerzo que tú has trabajado, corazón, no te desesperes, porque ya viene, créeme lo que ya viene, ok mi vida, ten paciencia, porque también, wow, yo siento aquí mi amor, que el arcángel Metatron te está avisando, ok, que es muy posible que tú en este preciso momento, estés en una relación de pareja con tu alma gemela, ok, y van a construir un imperio, van a construir, van a trabajar como un equipo, y van a estar 100% felices y armoniosos, ahora lo que yo siento también, es que estoy canalizando una persona del pasado, que llega nuevamente a tu vida, que tú ya estás buscando una reconciliación, si tú realmente estás buscando una reconciliación a esta persona, y tú se van a reconciliar, veo que realmente se aman, veo que hay armonía, veo que hay dicha aquí, para la reconciliación, entonces pídele al arcángel Metatron, que todo se vuelva a florecer, porque si yo siento reconciliación total y absolutamente en mi vida, porque esta persona de tu pasado es tu alma gemela, en especial si es alguien de Pisces, Cáncer, Escorpio, ok, o incluso Sagitario, veo aquí corazón, que financieramente vas a estar más que genial, ok, vienen cosas materiales, vende dinero extra, de repente tú has sufrido mucho a nivel económico, o la has pasado mal, claramente se ve que sí la has pasado mal económicamente, que te estás apretando casi casi la cartera, porque dices, híjole, la has pasado mal, pero vienen cambios importantes para ti, vienen movimientos respecto al flujo económico, ok, veo yo aquí corazón, que también has estado como que de repente muy deprimido, deprimida, por situaciones de que tú consideras que, mira, perdiste quizás a una persona muy especial respecto en el amor, ok, tienes el corazón roto, es una pérdida, tienes el corazón muy roto, y tú le estás pidiendo a los ángeles y santos que esta persona regrese a tu vida, que esta expareja, exnovio, exnovia, regrese, le estás pidiendo, y sí corazón, viene la armonía porque esta persona es tu alma gemela, quizás sean almas gemelas en separación en este preciso momento, pero viene la unión de esa persona, de esa expareja o de esa alma gemela, porque definitivamente es tu alma gemela, corazón, y se van a reconciliar, pero te dicen, sé paciente porque Dios está planeando el cómo, se van a volver a encontrar el cómo viene la reconciliación, ok, así que por favor, no te impacientes porque ya viene esta personita para ti, porque está reconociendo la misma conexión contigo, porque quiere estar contigo esta persona, ok, y fue una ruptura de una manera terrible, algo muy doloroso pasó aquí, pero créeme lo que los ángeles y Dios están tratando de sanarlos, y definitivamente, y definitivamente mis corazones, recuerden que mis perritos ladran, así que mil disculpas, y definitivamente lo que yo siento aquí en mi vida, es que fue una pérdida, una agonía muy fuerte corazón, has esperado impacientemente esta persona, pero te dicen, tú viviste muchos sacrificios aquí, en esta relación, estás haciendo sacrificios, la otra persona, créeme lo que está igual que tú, porque quiere estar contigo, quiere unirse hacia ti, pero hay un plan estratégico aquí, para que regrese esta persona, definitivamente, ok corazón, yo veo más que nada, que hay mucha interferencia, de otras personas, de manera externa a esta relación, siento que ustedes quebraron, quebrantaron esta conexión, ok, esta ruptura amorosa, fue debido a personas, que se metían constantemente, que los envidiaban, o personas que, sí, o sea, les hicieron mucho daño, les hicieron mucho daño energéticamente, no los querían ver juntos, veo que hubo personas, que a ustedes, les pusieron demasiados obstáculos, y demasiados impedimentos, para que estuvieran juntos, y esta relación, se volvió un sacrificio, no por ustedes tanto, sino por personas, que no querían, que estuvieran juntos, ya sea mamá, papá, tu suegro, tu suegra, tus cuñadas, este, y todo esto, no, personas alrededor, no, entonces, yo veo claramente, mi corazón, esta personita, hablan mucho del amor, esta personita, tu ex pasado, va a regresar, tu alma gemela, va a regresar, y definitivamente, mi corazón, incluso si tú estás, en una relación actual, con tu alma gemela, de repente, van a, va a existir interferencias, de otras personas, que quieren la ruptura amorosa, ok, así que mucho ojo corazón, porque de repente, van a hacer un sacrificio, bien grande, y que nada, ni nadie los lleva de vencer, porque el amor es de dos, nadie tiene que interferir, y es que la gente no entiende, nadie debe de interferir, una relación es de dos, y yo veo que van, te van a querer obstaculizar, y te van a querer poner cosas, con tu alma gemela, para que se separen, pero ustedes dos, van a estar más fuertes, que nunca, y deben de ver el amor, que se tienen ustedes dos, y no lo que digan los demás, ok, besos y bendiciones, cariño, gracias, y mi corazoncito, pasamos a la opción, número cinco, con el preciosísimo, preciosísimo Arcángel Uriel, que es lo que tiene que decirte, en este preciso momento, mi amor, pues vamos allá mi vida, mi amor, ay, esto para mí, te lo juro, es un as de copas, son nuevos comienzos, en el amor, es muy seguro, que tú, el Arcángel Uriel, te diga, tú vas a encontrar, al amor de tu vida, a tu personita ideal, a tu persona indicada, indicada corazón, veo yo prácticamente, que es un nuevo amor, tú no le conoces, veo una energía, súper fresca, súper renovada, este es un nuevo amor, que viene para ti, ay, no manches, corazoncito, ay, no, es que ve, 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 y tú estás viendo, tú estás viendo, corazón, haz de copas, y dos de copas, mi amor, viene tu alma gemela, ok, viene tu alma gemela, todavía no la conoces, todavía no la has visto, en persona, literal, se está acercando, o sea, que tú estás manifestando, a tu alma gemela, corazón, o por lo menos, a una pareja ideal, que te ame, que te complemente, que sean igualitos, tanto mentalmente, espiritualmente, es una energía, súper padre, la que siento, porque es un amor, súper hermoso corazón, y tienen los dos, una energía espiritual, impresionante, los dos van a estar, más fuertes, que nunca, los dos tienen, una energía espiritual, muy fuerte, como no tienes una idea, puede ser, que sean ya, ustedes este, maestros ascendidos, o que ya, hayan vivido muchas vidas, muchas reencarnaciones, y sean realmente, que estén trabajando, de forma espiritual, totalmente, ay corazón, no manches, qué preciosas cartas, mira, es una relación, que ya está por destino, o sea, literal, es una relación, que ya está por destino, el destino, el universo, la buena suerte, les dice, mi amor, tú elegiste, esta opción, y no fue de la nada, el arcángel Uriel, te dice, vas a encontrar, a tu alma gemela, al amor de tu vida, al amor para siempre, te vas a casar, viene boda, viene matrimonio, compromiso, ok, esta persona es nueva, no la conoces, definitivamente corazón, y también, estoy canalizando, que si es un amor nuevo, ok, que va desde el principito, que por lo menos, llevas muy poquito tiempo, si acaso, nueve meses, cinco meses, déjame decirte, mi corazón, que estás con, la persona indicada, estás con tu alma, gemela, en este preciso momento, que por destino, Dios los atravesó, que tú elegiste, y esta persona, te elige a ti, sobre todas las cosas, no lo dudes, tú vas a elegir sabiamente, y vas a reconocer, a tu alma gemela, porque aquí estamos viendo, temas del amor, ok, que te va a amar, que te va a desear, que son nuevos inicios, en todo, y también aquí, yo siento, nuevos trabajos, ok, para muchos de mis amores, aquí lo que marca muchísimo, mi amor, son mensajes de texto, llamadas, videollamadas, mucho movimiento, en tu vida, pero también, en el amor, vas a estar flechado, por cupido, esta personita, puede vivir en otra ciudad, en otro país, o un poquito lejos, de ti, máximo dos horas, una hora y media, pero definitivamente, yo siento corazón, que puedes vivir, en unión libre, con esta persona, o incluso casarte, y mudarte de casa, con esta persona, ok, de repente, hay ciertos miedos, que ustedes tienen, de perder quizás, esta persona, pero no va a ser así, porque es tu alma gemela, está destinado, destinada a ti corazón, de repente, yo siento, que el único obstáculo, puede ser un impedimento, es la distancia, ok, de repente, la distancia, o situaciones, de que esta persona, se viera a trabajar, a otra ciudad, o a otro país, o va a estudiar, en otra ciudad, en otro país, pero no te preocupes, porque esta relación, ya está por destino, para ti, no va a pasar nada, ni infidelidades, ni malas ondas, es un amor tan divino, es un amor tan sagrado, es un amor tan espiritual, que va más allá, del placer, incluso físico, de la superficialidad, nada que ver, o sea, ustedes están conectados, de mente, de corazón, y eso es lo más precioso, ok, mi vida, pues esto viene para ti, mi amor, besos y bendiciones, cariño, gracias, y corazón, pasamos a la opción, número 6, el preciosísimo, arcángel Gabriel, que es lo que tiene que decirte, en este preciso momento, opción, número 6, vamos allá, mi corazoncito, que me encanta, porque los arcángeles, son súper específicos, mira corazón, tú estás, súper manifestando, el dinero, la abundancia, espiritual, la economía, el asociarte, con una persona, el abrir un negocio, el tener un trabajo propio, la independencia económica, estás manifestando, el tener una casa propia, el tener tu departamento, el tener todo propio, propio, y todo este tipo de manifestación, que estás pidiendo, incluso hasta ganarte la lotería, veo yo que estás pidiendo, un nuevo trabajo, veo otras personitas, que están pidiendo definitivamente, crecer laboralmente, y personalmente, incluso espiritualmente, y veo también corazón, este, un aumento de salario, o este, un este, pues sí, aumento de puesto, laboral, corazón, yo aquí definitivamente, lo que yo siento mi vida, es que, estás manifestando muchas cosas, quizás escribiendo, orando, pero la manifestación, por medio de la escritura, te va a ti muy bien, es lo que yo siento, que estás haciendo, como que tipo, cartas al universo, eso es lo que me muestra un corazón, estás como que muy ermitaño, ermitaña, en el sentido que tienes, mucha introspección, mucha reflexión, respecto a tu vida, lo que anhelas, lo que quieres, quizás tú, ahorita, prefieres tener un trabajo, y tener economía, a tener pareja, posiblemente, estás quizás tú, soltero, solterita, pero te sientes muy bien, estás así, por convicción propia, o sea, porque tú te sientes bien, porque tú, realmente quieres luchar más, por tus metas, por tu escuela, por tu formación académica, tu trabajo, has pasado tú, por muchos conflictos, con personas que te han envidiado, con personas que han sido mentirosas, te has sentido derrotado, derrotada, con estas personas, personas que solamente vienen a meterte el pie, pero tú tienes mucha fortaleza espiritual, o sea, aunque te han humillado, aunque te han sobajado, aunque te han denigrado, y todo lo que le sigue en cuestiones laborales, o incluso con tu propia familia, a ti nada te derrota, ya nada te vence, porque tú tienes una fortaleza espiritual y mental, como no tienes una idea, eres un ser espiritual muy elevado, muy grande aquí, y mi corazón, puede ser que tú seas Virgo, me acaban de decir, o está en su, o está en tu signo ascendente lunar o Venus, y veo yo aquí mi vida, que todos tus sueños se van a materializar, ok, definitivamente yo siento que se van a acelerar muchísimo las manifestaciones, se van a materializar tus objetivos, tus sueños, todo lo que quieras lograr y alcanzar, escúchame, así se va a dar corazoncito, definitivamente mi corazón, qué bonito, y aparte de todo, yo siento que aquí vas a estar más fuerte que nunca espiritualmente, y deja tú de eso, vienes, sabes, con un linaje muy fuerte, desde días pasadas, eres muy fuerte, tú cualquier obstáculo, cualquier batalla, la atraviesas con tempranza, con sabiduría, con energía poderosa, corazón, puede ser corazón que parte de ti, en vidas pasadas, fuiste, este, quizás raza negra, este, te llame la atención todo lo que tenga que ver con África, quizás con el Congo, con los haitianos, no sé corazón, pero, esto es un poder que tú tienes, inmenso, infinito corazón, ok, independientemente si fuiste o no raza negra, que a mí me encanta la raza negra, y yo considero que yo, yo en vidas pasadas, en varias vidas pasadas, fui raza negra, y no sabes cómo tengo, me encanta, o sea, no sé cómo explicártelo, bueno, ya, corazón, yo veo aquí prácticamente que fortaleces tu espíritu, fortaleces tu salud, tus huesos, tus ligamentos, tus órganos, vas a sanar cualquier parte de tus dolencias, eso es lo que me están manifestando, el precioso arcángel Gabriel, vas a tener un poder espiritual, tú eres como un león, una liona, o tienes un tigre adentro de ti, una pantera, no sé, pero yo veo prácticamente corazón, que vas a huir, o te vas a marchar, de todas las personas tóxicas, literal, o sea, vas a decir, yo no quiero aquí conflictos, no quiero fallas con nadie, yo me voy, ¿por qué? Porque tu poder interior es muy fuerte, puede ser también que seas este del signo de Leo, o está en tu solar ascendente Venus, o lunar, pero corazón, independientemente aquí de los signos, te están marcando cosas súper fregonas, que te están diciendo, wow, te aplaudimos, literal, y el arcángel Gabriel te dice, te aplaudo, porque ya entendiste que una persona que te va a fallar una vez, te va a fallar dos, tú te vas de ahí, ya aprendiste que una persona que va a hablar mal a tus espaldas, va a hablar mal siempre a tus espaldas, las personas a veces no cambian, y tú te diste cuenta de que tú eres como tipo, a mí ya me traicionaron, a mí ya me robaron, a mí ya me fueron infiel, a mí ya me decepcionaron, a mí ya no me pueden contar de la vida, yo ya sufrí en el amor, ya me hicieron esto, esto, aquello, y no volviéndote víctima, no, sino como que tú ya creciste espiritualmente, ya tienes una lección de aprendizaje infinita, o sea, a ti ya no te pueden hacer más, ya no te pueden chantajear, ni manipular, ni nada, porque tú ya estás súper vivo, viva, a ti ya te pasó de todo, simplemente tu energía está para las personas que amas, y que te aman, y punto, las personas que se dicen ser, que es, eh, disquehonestas, tú ya descubres cuando te están mintiendo, porque tú tienes un radar para las personas que te omiten, o que te mienten, o que sabes que son falsas hipócritas, ok, corazón, corazón, y aquí vemos prácticamente que te alejas de todas las personas, incluso puede ser que en esta opción, tú no tengas muchos amigos, o puede ser que solo tengas un amigo corazón, pero te sientes tranquilo, en paz, porque vale más la calidad, que la cantidad de amigos que puedas llegar a tener, eso es muy cierto, tú ya aprendiste que vale más estar solito, solita, que mal acompañado, y tú disfrutas, tú disfrutas tu soltería, tú disfrutas de estar solito, solita en casita, tú disfrutas apapacharte, amarte, disfrutas estar en conexión contigo mismo, y eso es lo que las personas no entienden, que eso es muy sagrado también, que eso es un nivel de elevación, el estar solo o sola, y sentirte bien, háganlo, porque eso es magnífico para tu elevación espiritual, no llega un punto en el que a nosotros nos pasa, en este despertar espiritual, que vas dejando amistades atrás, porque te das cuenta, que realmente si era como decía tu mamá, esa amiguita te envidia, esa amiguita te abra mal de ti, y uno defendiendo a las amiguitas, y no corazón, te das cuenta en serio, muchas cosas, y yo veo que tú te alejas de las personas tóxicas, de las personas manipuladoras, chantajistas, materialistas, convenencieras, interesadas, que solo buscan tu dinero, que solo buscan tu sexualidad, te vas de todas esas personas, que dices, sale bye, ok, tú estás muy a gusto emocionalmente, puede ser que vayas constantemente a la playa, que veas las estrellas, la luna, o que corras por las montañas, por algún bosque, pero te sientes muy bien espiritualmente, y a ti te relaja mucho las olas del mar, o escuchar música de alta frecuencia vibratoria, del mar, no corazón, y vas a tener, híjole, materialmente mi vida, lo que tú has estado pidiendo desde un inicio, el crecer, económicamente, se te va a dar, vas a ser una persona, no precisamente millonaria, que sí puede ser, pero te vas a sentir millonaria del alma, te vas a sentir en paz, viene el dinero para ti, y un flujo económico, vas a tener lo necesario, incluso un poquito más corazón, y eso le vas a agradecer muchísimo a Dios, y el arcángel Gabriel, te dice que te va a dar un trabajo espréndido, donde va a ser tu pasión, y donde te vas a sentir súper feliz, te mando besos y bendiciones, mi amorcito, gracias, y pasamos a la opción número siete, mi corazoncito, que te quiere decir, este preciosísimo arcángel Chamuel, en este preciso momento, si tú elegiste esta opción, pues vamos allá, mi cielo, bueno, corazón, definitivamente, aquí yo siento que has atravesado, por batallas muy fuertes, ok, quizás incluso cuestiones legales, cuestiones de dinero, quizás estás pasando por demandas, o pensión alimenticia, o buscando tu indemnización, o asuntos migratorios, o mudarte de casa, de domicilio, o algo, pero has pasado batallas, quizás incluso legales, o espirituales, bien fuertes, tenido pesadillas, situaciones así, corazón, yo veo prácticamente, que se va a hacer justicia divina, ok, que vas a ganar cuestiones legales, que vas a ganar algún preto, alguna situación de discusión, y yo siento que aquí, corazón, déjame decirte, que es muy posible, que también estés saldando un karma, ok, ya estás saldando, ya estás saliendo de ese karma, de ese mal, mal, mala racha, corazón, en tu vida, porque sí, fíjate que yo siento que aquí, el arcángel Chamuel, te dice, corazón, las cosas que te han sucedido, es porque el karma, está siendo saldado, ok, corazón, eh, veo yo, que ya viene la justicia divina, para ti, ya viene la luz, has tenido aburrimiento, has estado muy, ah, descontento, o muy aburrido, con tu vida, con lo que has creado, con lo que has manifestado, de repente, te sientes aburrido, porque no sabes qué hacer, o te sientes como que atrapado, en una situación, sientes insatisfacción, en tu trabajo, quizás con tu pareja, en tu matrimonio, en tu noviazgo, de repente, te sientes sin un rumbo fijo, de repente, dices, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, me siento a veces como un limbo, como en depresión, como que en tristeza, te sientes así como, como que tus ideas muy vagas, corazón, como que disperso, eso es lo que yo puedo sentir contigo, no, entonces, vamos a ver qué mensajito, mira, corazón, qué precioso, van a traer el balance, el arcángel chamuel, te dice, sé cómo te sientes, sé que has estado triste, desilusionado, en muchos aspectos, y con mucha insatisfacción, de que no has conseguido tus metas, tus logros, tus propósitos, de que no has conseguido quizás a una pareja, la ideal para ti, pero recuerda que también tú sabes elegir, y debes elegir con discernimiento, no nada más de que estoy soltero, soltera, y voy a elegir ya a la primera persona que venga, para no sentirme solo o sola, ojo con eso, veo yo prácticamente, corazón, que has atravesado por un juicio bien fuerte aquí, por los arcángeles, que te han puesto pruebas bien difíciles, lo puedo sentir, y que estás saldando un karma, ya estás saliendo tú de una muy mala racha, que te ha pasado, que tú dijiste, es que esto ya es una maldición para mi vida, veo un balance bien bonito, corazón, veo un balance bien bonito en tu vida, el arcángel chamuel te va a equilibrar tu corazón, todo, tus chakras, todo, 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 o sea, te vas a sentir en paz, te vas a sentir con felicidad, te vas a sentir con armonía, has visto las sincronicidades numerológicas, 11, 11, constantemente, es porque los arcángeles te están ayudando, en ese momento, les debes de pedir todo ya al universo, porque tú ya ni pides, tú ya ni tienes fe, ya ni tienes esperanza, porque crees que ya la vida ya te trata mal, y ya va a ser siempre así, no mi corazón, vemos que vas a tener victoria para ti, corazón, vas a tener victoria, en todo lo que tú realices, mi amor, ok, pero cómo va a ser esta victoria, te dicen, sé paciente, porque esta es una simulación, todo lo que has vivido, recuerda que es una simulación, pero ten discernimiento también, para que elijas cosas positivas en tu vida, estamos nosotros, y sobre todo el arcángel chamuel, restaurando, restaurando tu alma, tu esencia, tu físico, tu personalidad, estás restaurando tus órganos, estás restaurando todo tu ADN y corazón, el arcángel chamuel, para que vuelvas a ser feliz, para que vuelvas a tener estabilidad, quizás corazón, y yo veo prácticamente, que debes de descansar, viene un rejuvenecimiento para ti, vuelve hacia la fe, dicen, vuelve hacia la fe, ten fe nuevamente, de que las cosas se te darán, corazón, por añadidura, ten fe, y piensa de que eres hijo, hija de Dios, que mereces lo mejor, y mereces ser feliz, ok, porque veo muchas tristezas, aquí depresiones, ve quizás a meditar, abajo del sol, este, a la luz de la luna, en un bosque, abraza árboles, que te sientan bien, medita, ora, regresa la fe, regresa la fuente de Dios, ok, corazón, si no vas a caer, en un limbo impresionante, y yo veo aquí prácticamente, corazón, que viene la victoria, y sus, y la victoria, que vuelves a resurgir, desde las cenizas, y vas a empezar a tener, un movimiento importante, tu vida, quizás mudarte de casa, de domicilio, a otra ciudad, a otro país, o hacer un viaje, muy importante, donde te cambia, tu perspectiva de vida, ok, pero vi un movimiento, ya de pensamiento, de paradigmas, de perspectiva hacia la vida, que después de estar así, todo triste, todo mal sano, con pensamientos sombríos, te vas a salir, de ese lugar, de esa oscuridad, y empiezas a ver la luz, y vas a empezar, a ser feliz corazón, entonces, tú estás despertando espiritualmente, no me cabe la menor duda, que esta opción, apenas estás, en tu despertar espiritual, estabas bajo, un velo, ok, pero despertaste de la matrix, y es por eso, eso que estás pasando, por todas estas situaciones, de mala racha, porque antes, recuerda mi amor, que antes de nuestro despertar espiritual, es muy cierto, que tenemos un caos en nuestra vida, como no tienes una idea, todos lo hemos pasado, yo también, y créeme lo que vale la pena, porque después viene la victoria, y el éxito total, por eso es que tú estás atravesando, por este proceso, de despertar espiritual, me atrevo a decir, y has, has este, has permanecido en, atado, de la venda de los ojos, pero ya no, tu despertar espiritual, te va a hacer sentir en paz, ay cariño, besos y bendiciones, mi amor, gracias.